Tienes toda la razón, Jamie. La verdad, nos encanta disfrutar de la marimba y qué mejor hacerlo con la marimba de concierto del Colegio Católico San Pablo. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Contentos, agradecidos con ustedes de que nos han hecho la invitación de venir a presentar Villancitos Navideños aquí al programa. Me imagino que durante todo el año tienen ensayos, están ustedes preparando diferentes presentaciones para estar en esos conciertos. Cuéntenme, ¿cuánto tiempo le dedican ustedes a la marimba para iniciar a ejecutar estas teclas tan lindas? Sí, nosotros ensayamos los sábados, más que todo de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y en cada momento nosotros, en cada etapa del año, nosotros vamos presentando conciertos, sea el Día del Cariño, sea el Día de la Madre, el Día del Padre, sea el Día de la Virgen de la Asunción, el Día de la Independencia. Entonces, en cada segmento del año nosotros presentamos ciertos conciertos musicales. ¿Cómo se siente usted como catedrático de poder inculcar en cada uno de los jóvenes nuestro instrumento nacional, que se sientan orgullosos y que puedan ellos también ejecutar este mismo? Feliz, contento, agradecido con Dios, porque veo que hay jóvenes que le apasionan a marimba. Me encanta que la juventud se empape de la música de marimba, que conozca y que no solo eso, sino que también interprete melodías en marimba. ¿Qué tipo de viancicos son los que ustedes han adaptado a marimba? Viancicos tradicionales, por ejemplo, Santa Claus llegó a la ciudad, Feliz Navidad, El Niño del Tambor, y varias melodías que nosotros los mezclamos para meterlos ya en marimba. ¿Cómo están en redes sociales para poder seguirles? En redes sociales nos pueden encontrar como Marimba de Concierto Colegio Católico San Pablo, así nos pueden encontrar en las redes sociales. Perfecto, ¿presentaciones que se vengan para ustedes? Tenemos tres presentaciones ahorita en diciembre y la agenda está un poquito ahí de espacio para que se nos quiere invitar. Con gusto llegamos. Con gusto, ahí me los voy a dar yo para el convivio, para que vamos a disfrutar junto con todo el equipo de producción. ¿Qué tema es el que nos van a interpretar ahora en marimba? Tenemos un popurrí navideño. Sí, un popurrí. Un popurrí. Perfecto. Es sorpresa. Es sorpresa. Me parece. Me gustan las sorpresas, a usted en casa también le gustan. Y porque a usted le gusta, pues tenemos este detalle para todos ustedes. Es Marimba de Concierto del Colegio Católico San Pablo para que usted disfrute de este popurrí de Marimba. A posición, amigo, bienvenido. Fuerte los aplausos.